Hola a todos, soy DonPJC y esto es Metal Gear Solid V y estamos aquí en The Phantom Pain con alguien muy especial Sabes que te estoy nombrando, ¿eh? Vale, pues ¿cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar Diddy? No, no, no es un nombre ¿Por qué? Porque no me gusta, no me gusta. A ver, ¿el perro de quién es? Bueno, chaval, tiene pulquillas ¿De quién es? ¿Mío o del juego? Mío, ¿no? Pues ya está, le voy a poner el nombre que a mí me dé la gana Y el nombre que le voy a poner es Silver, no sé si os molará, Silver, ven para acá, Silver, ven para allá No sé si os molará o no, pero yo creo que sí, no lo he probado todavía, no he hecho ninguna misión secundaria ni nada Así que bueno, lo que sí que he estado investigando han sido las cosas de esta clasificación, esto supongo que será del multijugador Ajustes de seguridad, ojo aquí porque aquí hay bastantes cosillas Y no sé si el pago que se va a hacer aquí es en plan, entre comillas, mensual O sea, es un pago que se hace periódicamente o se hace una vez Nivel de defensa, 13, es lo máximo que he podido, ajuste avanzado, aunque en ajustes básicos Si le das aquí directamente ya son 51.400 y te lo ponen en máximo, ¿vale? Pero, pero si lo haces así en plan avanzado, creo que te ahorra unos 2.000 Lo que pasa es que yo por si acaso, claro, rango de seguridad ese, lo que pasa es que yo ese no tengo Colega, vamos a ponerle A y vamos a ponerle 4, claro, de ahí que, claro, de ahí, de ahí el cambio, ¿no? Tipo de rango, alcance medio, vale, alcance medio, ¿no? Es el mejor, ¿vale? Perfecto, pues ya está, aplicar a todas y perfecto, 49.000 que me gasto Genial, como veis, esto supongo que será el multijugador cuando alguien entre a mi juego Y me intente atacar mi plataforma, ¿no? Supongo que será así, la verdad es que no tengo ni idea Por otra parte, también tenemos instalaciones de la base, me pica la nariz Por cierto, tengo aquí unas galletitas, así que las iré comiendo poquito a poco Y aquí obviamente no puedo comprar derechos de agua, por lo que vimos en el capítulo anterior Costaba demasiado y todavía no sé cómo conseguir las moneditas En cambio, lo que sí que tenemos es, por ejemplo, plataforma médica, etcétera, ¿no? Fijaos que tengo 10.800, o sea, genial, porque podemos hacerlo, por ejemplo Y también podemos hacer otro que, por ejemplo, podría ser este, ¿no? Así que, bueno, lo voy a dejar ya preparando una hora Así que, bien, muy bien Ahora, ahora ya lo único que queda es irnos a la misión Lista de misiones y como escuchaste en el capítulo anterior Iba a tratar sobre los niños estos, ¿no? La mamba blanca Así que recordad que la mamba blanca es un chico Creo que es un chico, la verdad no sé si es un chico o una chica Es un chico que es rubio y de piel clara, me parece Así que va a ser fácil reconocerlo Otro dato curioso Fijaos, qué chulada, fijaos qué chulada Vale, vamos a ver el compañero A ver qué le puedo poner Fijaos, equipamiento Y aquí ya le puedo poner cositas Supongo que también le podré poner otro tipo de pelaje Me parece que eso lo vi en plan un pelaje más oscuro, etc Aquí vemos que es un traje de sigilo Y este igual Este mata y este aturde Vamos a probar el de aturdir Que además es nivel 3, lógicamente Y vamos a verlo cómo queda Bueno, bueno, bueno No me mola tanto No me mola tanto, la verdad No me mola tanto, tío Bueno, y este me mola menos Este me mola mucho menos Porque no se le ve bien la cara Bueno, no está mal dentro que cabe Pero venga, vamos a probarlo ¿Por qué no? Bien, ¿tenemos todo? Sí, tenemos todo ¿Iniciamos misión? Correcto ¿Cuánto antes? Pues me gustaría de día O de noche De día, de noche De día De día De día De día Fijaos aquí lo que nos cuenta Porque Dido es un compañero estratégico Que te ayuda tal, tal, tal Descubra plantas medicinales O minas Esto es bastante interesante Puesto que hay misiones secundarias Que tienes que Destruir todas las minas Son fáciles Pero hay algunas que están escondidas Y a lo mejor hay alguno, ¿no? Que se despista Y no la encuentra alguna Pero Más o menos son fáciles Lo que pasa Es que Si vamos acompañados De este perro Pues lógicamente La encontraremos Muchísimo más rápido Episodio 23 La mamba Blanca Que no la barba Blanca Que es muy diferente Vale A ver que nos cuentan Tan, tan, tara Tan, tara No me he cambiado De traje Pero bueno Captura a la mamba Blanca El comandante De los niños Soldados A viola Y a Masa Muy bien Pues tendremos que ir para allá Ay, ay, ay En serio Es una chulada, ¿eh? Vamos a verlo Como se mueve Por el terreno Porque O sea Tiene que estar Tela de chulón Y bueno No he dicho el nombre No, finalmente Del perro El perro no se va a llamar Didi El perro se va a llamar Silver Y diréis ¿Por qué? ¿Por qué Silver? Pues muy sencillo La S y la I O sea Si Si de Siberiano Prácticamente, ¿no? Ya que Franju me dijo Que era un perro Siberiano Y Iber Pues Obel O como quera Bueno, no sé En fin No me voy a complicar, ¿no? Podríamos decir que la S es de Superman O super perro Vale, vamos a A quitar todo lo que he dicho anteriormente Vamos Vamos a eliminarlo Muy bien Oh, puedo Muy bien, muy bien Buen perro, buen perro Dejando tu rastro Ahí está Zona nueva Meado nuevo Vale, vamos a olvidar lo dicho anteriormente Con lo del nombre Pero sí Se va a llamar Silver Que Que la verdad creo que va a estar bien Va a estar muy bien Así En Silver Chavales Una chulada Corre a nuestro lado y todo Eh, Silver Espérate que ya empezamos Bueno, bueno, bueno Con el perrito A ver ¿Qué tenemos que hacer? Localiza y extrae Bueno, bueno, bueno Pues esto va a ser Vale, vámonos 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 Haciendo El estilo De la croqueta Es algo Esencial En el En el En el CQC Y Ojo, 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 ojo Lo ve Está despistado Se cree que estamos ahí Pero no No estamos aquí Nosotros ya nos hemos ido Lentamente Con el estilo De la croqueta El cual Es fundamental Como ya digo Así que Genial Ahora lo único Que tenemos que hacer Es fijarlos O sea, que Oh, este No, este no es Porque es negro Vale, son niños Y a los niños No hay ni que dispararles Ni nada O sea Hombre Supongo que podré Aturdirlos, ¿no? O dormirlos Supongo, ¿no? No lo sé Como veis Son niños Tiempo transcurrido Un minuto Uh, que hay límite De tiempo Algo Vale, pues nada Vámonos Vámonos al objetivo Y ya está El objetivo Me cago en todo Por favor Que el árbol No me moleste mucho Vámonos 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 He tenido ahí suerte Sí Y me han visto Bastante bien ¿Por qué? Porque es de día Lógicamente El problema Es que este tío Me ha visto Vale, el problema Es que al chico este Hay que llevárselo Diréis ¿Por qué? Pues muy sencillo Y es simplemente Porque Se van a dar cuenta De que está aquí Y lo van a despertar Si lo despiertan ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar Que Bueno, me lo puedo llevar ¿No? También No, no No puedo secuestrar A niños Vale Lo veo lógico Dentro que cabe Lo veo lógico Vale Vale Ni siquiera Al comandante Vale Con un tranquilizante ¿Veis? Eso sí puedo Qué grande Nuestro amigo Silver Porque nos huele Todo Me mola el nombre De Silver ¿Eh? Y bueno Lo que os decía Que era Una bromilla ¿No? En serio Nos ve desde aquí Tío Madre mía Con la vista Se nota Que son niños Y todavía tienen La vista Bien Desarrollada Bueno Lo que estoy diciendo Es una tontería Pero da igual A ver ¿Se va a dormir O qué pasa? ¿O tiene demasiada Hiperactividad? ¿Los niños tienen Demasiada hiperactividad Y son inmunes al sueño ¿O qué? Vale Bien Bien Al final cae rendido Después de estar Yo que sé Unas 20 horas despierto Vale Por ahí tenemos A otro chavalín Muy bien Y tenemos que Identificar Al señor rubio Al rubiales Pues creo Que estará En el barco La verdad A ver No creo Que me vea Desde aquí Vale ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás viendo? ¿He fallado Por la silla O cómo? Vale ¿Ayuda? ¿Ayuda? ¿Tienen a alguien secuestro? Vale Ahí está Joder con el perro Chaval Que me dice Hasta dónde está La peña Esto es demasiado ¿Eh? El perro Está chetado No lo siente Mira esto Para mí En serio El perro Está chetado No lo siente Madre mía Madre mía Con silfer ¿Eh? ¿Silfer? ¿Con silfer? Silver ¿Me ha visto alguien? No, no A dormir Perfecto Muy bien Pues vámonos Con esta chiquilla La verdad es que Silver Está bastante bien Los chavales Se despiertan Bastante rápido Por si acaso Vale Vale Por allí tenemos a otro Pero está de espalda Tenemos Recursos Pero no es que me mole mucho Además se van a dar cuenta De que luego De que faltan esos recursos Así que mejor Mejor no pillarlo Eso sí Me cago en todo O sea Es que no se da La vuelta En ningún momento Hasta que Hasta que vengo para acá A ver si no estabas mirando Si no estabas mirando Tío Vale Vale Pues creo que me lo voy a llevar A ver esto ¿Qué es lo que es? Es que bueno Tampoco me hace falta Entonces ¿Para qué me lo voy a llevar? Lol Lol Vale Vamos a ver Si podemos entrar Por otro sitio Que estaría bien Ya lo digo Estaría bien Que se pudiese entrar Por aquí Y ojo Que se puede Ojo Que se puede Genial Nivel 40 Vale Blablabla Vale Me voy a poner esto Un momentito Para distinguirlo Más Rápidamente Que ahora en la oscuridad Como que se camuflan mejor ¿No? Racista Vale 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 Tenemos que subir Creía que esto era una escalera Pero no ¿Y cómo cojones Subo ¿Cómo cojones Subo? Vale Por aquí Problemas Vale Voy a dormir Al chaval este Le he dado Supuestamente Duérmete Pispas Pum Vale Ahora sí Vale Vale Tú Tú Ve para allá Compañero A dormir Cago en todo ¿Cómo cojones? Arriba Tú Estoy empanado No lo siente Vale Vale Pues A ese No No lo podemos Cargar A ese De ahí Que nos ha visto No 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 Podemos No podemos Matarlo Lo que yo No sé Es Donde Está Vale Aquí está Tiene aquí Tiene aquí Una cabeza De A ver Hijo mío Lolo Lolo Que cojones Pero vamos A ver Y el juego Que pasa Lolo Pero niño Pero niño Bueno 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 Pero Pero No Pero Pero bueno A dormir No Y me mata Pero A ver A ver A ver Yo flipo Tío Es que Madre mía Yo flipo Con el chaval Luego dicen Que si los videojuegos Que no sé qué Es que el chaval Se cree O sea Es que ha pillado Una espada Así en plan Loco En plan Close De Final Fantasy ¿No? O sea Luego dicen Que los videojuegos No son violentos Y tal Yo flipo Vamos a ver ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Vale Pero antes No salió esto Que bien hablo ¿Eh? Se ha enfadado ¿Eh? Está enfadado Con sus padres O hay algo Con los padres Algún problema Ahí A lo mejor Está muerto ¡Eh! Niño Relaja Que te relajes Joder Estaba en todo Chaval Te he dicho Que te relajes ¿Eh? ¿Te relajas O qué? Usa pistola ¿No? ¿En serio? ¿De verdad? Que te relajes ¡Uh! Que te relajes ¡Lol! Un chaval Con el chaval ¿No? Me voy Hasta luego A por ti voy Vale, vale, vale Se ve Se ve que eres Un tipo duro ¡Lol! Chaval Pero que machetazo Toma Pilla Pilla No Me cago en todo Vale, vale, vale Relaja, relaja Te está haciendo ya efecto ¿No? Vale Hola Chaval Jajones Que me asusto Madre mía Con Claude Me cago en todo Que me he caído Pues subimos ¡Ah! ¡No! Chaval Botellazo No, ¿eh? Aquí Aquí está Aquí está Ven para acá Ah, ya ha subido Otra vez Cabroncete En serio Yo flipo, ¿eh? Yo flipo Ahora jugará Escondite Con el Con el chavalín este ¡Por fin! Madre mía Chaval Lo que me ha costado Que al final No era tan complicado Pero ¡Jajaja! ¡Lol! Obviamente Se lo ha clavado Al lado de la cara Muy típico Pues bastante guay La verdad Me recuerda Me recuerda un poco A Miller ¿No? Bien Ahora están Todos dormidos ¿No? Que va Que van a estar Todos dormidos ¿No? Vale, vale, vale Pues vámonos Vámonos aquí De este lugar Espantoso Porque Uff Están huyendo ¿No? Sí, sí Están huyendo Además el helicóptero No se pondrá a disparar Seguramente Vamos Si no sería un fail terrible He repetido la maldita Misión En plan Punto de control No sé ¿Veinte veces? No hombre Tantas no Pero Cinco o seis veces Sí ¿Por qué? ¿Por qué? No encontraba al chaval No sé dónde se había metido Tío Pero bueno En fin ¡No! Ah, vale, vale Digo A lo mejor me he equivocado yo Sin querer Pero no Si en verdad Soy buena gente O sea Soy muy buena gente Al menos no huye Creo que está enfadado Porque se nos ha olvidado La cabeza de cerdo Que tenía Que seguramente La apreciaba mucho Fijaos En la espalda Tiene un cerdo Con un Lol Con un parche En el ojo derecho Lo que me hace pensar De que le tiene una manía Tremenda A Big God Y no sé por qué Creo que le tiene odio No he leído las letras Que pone atrás No, tampoco me ha dado Mucho tiempo Pero este tío Me odia Por algo Creo que me odia Por algo Y no sé por qué Una vez Claro De porquería Pero bueno En fin Porque lo he repetido 84 veces también En fin Vámonos Y vámonos Vale Vale La mamba blanca Dos Y en la base Madre Cinco Perfecto Interesante Parte de emblema Obtenido Y soldado de élite Que bueno No he pillado Ah no Si es He traído a la chica Esta es verdad Pues mira que bien Madre mía Madre mía No está nada mal Esperan sus amigos Pero Creo que son sus amigos Pero hay un problemilla Que no Que no Que no No insistas Snake No va a servir De nada No sé A lo mejor En el futuro El chaval Le Bueno Bueno vaya Hasta que le he pegado Con la Con el brazo De metal Fíjate Fíjate Au Dislocado No se la ha roto Se la ha dislocado No se lo va a intentar más Epa ¿A dónde ibas? Pejein No se lo va a intentar más No se lo va a intentar más Muy bueno 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 Como andan a más velocidad Que gracia La verdad es que yo no se lo utilizaré Esto lo utilicé una vez Y me fue muy malo porque Había dejado dormido a un oso Y era de noche Y para verlo mejor, como estaba dormido Y demás, pues encendí el cigarro ¿Qué pasa? Que avanzó el tiempo Y se despertó Muy bueno por mi parte En fin, lista de misiones Ojo que hay dos nuevas Es extraño, cuanto menos Vale, contacto cercano Rescata a los dos civil ingenieros Vale, típica misión normal Y busca la verdad, pero vengate Ojo, esto es una misión Que pinta bastante, bastante interesante Pero de momento Tenemos que hacer la 24 que ya veremos Para ello Tenemos unos casetes Que, bueno, tendremos un poquito de Información, que por cierto Aquí hay dos supuestamente, pero yo no veo ¿Dónde está el otro? Amigo Aquí Entrenando a Di Vale, vale, vale Pues venga Escuchemos este primero Siberiano Lo ve lo que dije Entre un cruce entre perro y lobo Ocelot Ocelot Heard a wildcat raising a dog Pues genial Vale, vale, vale Pues vamos a escuchar el otro casete Que está aquí La Mamba Blanca 2 Y bueno Pues es la detención de este ¿No? Que es el Rubiales Que, madre mía ¿No? O sea El chaval Le faltaba tener Poster Ya de Final Fantasy Eli Eli ¿Cuál es su historia? No más que nada No Él no dice cualquier cosa De él Pero, pero, sabes Parece que él habla en inglés Una de las escuelas le llamó en inglés Y él dijo algo de vuelta Él solo lo perdiótico Todo de repente Empezó a la persona En perfecta inglés Él no está En el caso de las palabras juntas, él ha cogido en algún lugar. Entonces, inglés es su lengua madre. Puede ser del norte, o del sur, o quizás incluso del norte o del sur. El inglés es bien establecido en países de todo el continente. Esa esforzada en África como un hielo, o quizás el parásito es la palabra mejor. Así que solo hablar inglés no nos ayuda a descubrir dónde viene. Puede ser de un continente. ¿Verdad? En cualquier caso, vamos a mantener una atención a él. Si aprendemos algo más, estaré seguro de que te enseñe. Genial. Pues bueno, ya sabemos algo más de él. La verdad es que... ¿Cómo se llamaba? ¿Issi? ¿Issi? Teisidoro. No sé si se llamaba así, después lo miraré otra vez. Pero, no sé, así a priori me había sonado un poco el nombre. Pero la verdad es que, pensándolo bien, no me suena a nada. Madre mía, qué bonito, ¿no? En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, lo vamos a dejar aquí. Y nada, hasta más ver. Adiós. Adiós.